Las conductas que se cometen en el extranjero, en algunas ocasiones pueden ser investigadas por autoridades mexicanas. Hay supuestos muy específicos que están contenidos en el artículo cuarto del Código Penal Federal. De manera que hubiera necesidad de tener una investigación que tenga relación con hechos ocurridos en Estados Unidos, en caso de que sean los supuestos, sería para competencia de la autoridad federal investigadora. Ahora, el fiscal, bueno, ayer balancearon a tres mujeres menores de edad. ¿Qué se sabe de este ataque? No, perdón, nada más para aclarar un poco. Son tres mujeres, si mal no recuerdo, dos de ellas son mayores de edad y una menor de edad nada más. Al final de cuentas sigue siendo igual de grave. Son tres mujeres, es una señora creo de 58 años de edad, otra de 38, 37 años de edad y no recuerdo la edad de la tercera víctima. Es correcto, bueno, pues acabamos de iniciar la carpeta de investigación, se posesó el lugar, la escena, estamos pidiendo las diligencias básicas, la comparativa balística para poder empezar con las líneas de investigación. Tenemos cierta información de la persona que perpetró el homicidio, el triple homicidio, pero pues bueno, estamos aún en ese proceso de empezar a establecer la perspectiva de acciones que va a desarrollar el Ministerio Público. ¿Ellas estaban vinculadas a algún tipo de accidente? Aún no tenemos información específica respecto de los antecedentes de las víctimas. Pero aparte de ellas tres no hubo más lesionados. De esa naturaleza únicamente hay esas. Gracias.